Música Practica la modalidad de mototrial profesionalmente desde hace 11 años. Es la única mujer en Guatemala y Latinoamérica que participó en el Mundial de Francia 2015 con tan solo 17 años. En la carrera obtuve el segundo lugar en una de las categorías que tiene ese campeonato allá. Fue una muy bonita experiencia. Estando en España participó en la Academia de Xerco que le ayudó a subir su nivel personal. Recientemente gané el primer lugar en la categoría TR2 Pre-Expertos. Es mi primer año participando en esa carrera y la verdad estoy muy orgullosa de mis resultados porque la verdad es un gran sacrificio. Y obtener el primer lugar me hace sentir muy orgullosa de mí y del apoyo que me da mi familia. Música La modalidad de mototrialismo es muy exigente. Ana Lucía practica tres veces a la semana por tres horas en diferentes terrenos, pero siempre con obstáculos. Para mí las mujeres y los hombres tenemos el mismo valor y tenemos las mismas oportunidades. Y como mujer yo no he tenido ningún obstáculo. He tenido contrincantes y que a veces se molestan pues porque les gane una mujer o algo así. Pero para nada somos rivales dentro de la pista, pero fuera somos amigos. En nuestro país participa con el género masculino. Es algo que con el tiempo se ha acostumbrado. A pesar de practicar profesionalmente no ha recibido patrocinio. Me gustaría que me apoyaran porque ya llevo bastante tiempo y como digo yo practico la modalidad profesionalmente. Y la verdad me gustaría recibir bastante apoyo de parte de las empresas. Música La moto que utiliza Ana Lucía es una Sherco 250cc. Es muy liviana ya que en esta modalidad deben guardar el equilibrio y el que menos punto realice y no baje los pies es quien gana. Es esencial mantener los pies y el balance en la moto. Tiene unas suspensiones excelentes. La moto no pesa casi nada porque el trial se trata de mover ejes, de poder dominar uno la moto, no que la moto lo domine a uno. Esta joven es disciplinada y cuando se propone metas las cumple. Siempre cuenta con el apoyo de su familia. En un futuro me gustaría seguir participando en campeonatos mundiales e internacionales, seguir representando a las mujeres y sobre todo a mi país que es Guatemala. Ha participado en países como México, El Salvador, Honduras y España desarrollando este deporte. El Salvador, Honduras y España desarrollando este deporte.